Ella reviste gordita, va directo pa' la pared Y mira como camina, su movimiento me domina Mírala como camina, ella es una asesina Que su sentimiento mató, ahora el perro es su profesión Mírala como camina, ella es una asesina Que su sentimiento mató, ahora el perro es su profesión Y vela, 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 vela como se menea Vela, 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 vela como bella que hay Vela, 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 vela como se menea Ella no busca novio, todos quieren tenerla Y vela, 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 vela como se menea Vela, 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 vela como bella que hay Vela, 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 vela como se menea Ella no busca novio, todos quieren tenerla Sábado y domingo pa' la disco sale bella A la abuela le da dinero y a nadie le rinde cuenta Feliz ella es soltera Hace lo que quiera y de cuerpo luce perfecta Luce perfecta Con ese cuerpo de senacienta Mirada de ángel y de mente perversa Cuando menea se pone bien traviesa Se escapa a los papás y fugas pa' la discoteca Solamente busca diversión No quiere nada de novio Dice que eso es el diablo Que mejor le ponga un perreón Cuando le ponen reggaetón ella entra en ambiente Se va hasta abajo y le sale lo demente Pierde control no le importa a la gente Menea menea que se quite lo decente Y pela 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 como bellaquea Pela 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 como gata fiera Pela 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 como se menea Que no quiere novio todos quieren tenerla Y pela 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 como se menea Pela 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 como bellaquea Y pela 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 como se menea Ella no busca novio todos quieren tenerla Y pela 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 como se menea Pela 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 como bellaquea Y pela 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 como se menea Ella no busca novio todos quieren tenerla Oye mami sabe lo que estas pensando Cada fin de semana que te vas de antro Perreando sudando gozando Viviendo la vida bailando yo ando Bellaquísimo con un ritmo bien putísimo Esa chica quiere que le de riquísimo Y nos fuimos duro mami ponte el castigo Ponte en cuatro bienvenida mami matalo Hello dime que paso el perreo porco es su progreso Mientras ella baila duro el reggaeton No me mire que no aguante la presión Hello dime que paso el perreo porco es su progreso Mientras ella baila duro el reggaeton No me mire que no aguante la presión Ey yo nos vamos en slow Toda la gente tira pero ya este flow Ella tiene tembo del violento Y cuando baja yo ya veo ese movimiento Rompelo muevelo Tírame pero bájame todo el pantalón Que la nena se pone caliente con el flow Y me dice que lo quiere sin con Cara de mala pero ella es buena Siempre la tratan como reina de Inglaterra Tiene sirvientes todo el día 24-7 Pero ella solo busca perrear a las 7 pm La calle contiene un perreo tan duro Que la gente entretiene y todo el mundo sostiene Yo pero la mirada y de fondo se escucha Como grita la manada Mírala como camina Ella es una asesina Que su sentimiento mató Ahora el perro es su profesión Este es Fragmented Yeah Gerardo Rodríguez El mismo Gerardo Rodríguez Michael Kila Michael Kila La legión Tony Molina Nosotros somos la nueva legión Mírala como suena Eddie, Eddie, voy Eddie, Eddie, voy Dímelo Front Studios Talento Meza Wey Talento Meza